Hola mis amores, felices fiestas, feliz año nuevo, perdonadme las pintas, voy en pijama, estoy súper resfriada, no sé si podéis ver, pero tengo la nariz roja. Os quería haber subido ayer un vídeo de maquillaje fin de año, me ha sido totalmente imposible porque no me encuentro bien, ayer tenía fiebre y estoy bastante cargada, pero me salía mal que os quedarais sin vídeo, entonces he grabado el último haul del año, no voy a salir yo, yo solo voy a salir ahora en la presentación porque como veis, pues bueno, no me he maquillado y no me encuentro del todo bien, entonces os voy a enseñar los productos y por audio os iré explicando cada uno de los artículos del haul, del último haul del año, espero que os guste y no quería dejar de felicitaros la salida del 2019 y que tengáis una entrada de año muy buena, que este año 2020 nos traiga a todos, sobre todo como yo siempre digo, mucha salud y con eso ya podemos acarrear con todo lo que venga detrás. Os mando un besazo enorme, espero que os guste el vídeo, una vez más os pido perdón por las pintas y tal, os mando un besito muy muy fuerte y nos vemos el año que viene, chao mis amores, os quiero. Aquí os traigo la paleta de Too Faced, la Razzle Dazzle Berry, es una paleta que tiene sombras mates, metálicas y satinadas, está perfumada, huele muy bien a frutos rojos, la untosidad de sus sombras son espectaculares, los tonos pues como veis rojo, rosos, rosas y neutros. También tenemos este kit de Too Faced de Better and Sex en el que viene el eyeliner, es el negro, el clásico, y la famosísima Better than Sex máscara de pestañas. Más cositas os traigo por aquí, es la base de maquillaje de Hourland, Inmaculate Liquid Powder Matificante, libre de aceites. Este es en el tono porcelana, es un fondo de maquillaje que camufla imperfecciones y ofrece un acabado a tercio pelado y dice que aguanta muy bien los brillos, ya veremos cuando la probemos. Ahora tenemos los polvos de Charlotte Tilbury, son los Airbrush Faules Finish, son unos polvos matificantes, dice que deja la piel impecable con un tacto sedoso, la verdad es que es un polvo muy 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 fino, es como una cera y también lleva aceite de almendra que hidrata la piel, cuando los probemos veremos qué tal. Ahora de Fenty Beauty, el famosísimo Gloss Boom, yo tengo el tono rosita y ahora me he comprado el Glow, que es el más clásico. Y en fin, pues sabéis que Fenty y sus glosses son espectaculares, con el otro estoy muy contenta y tenía muchas ganas de probar este también. Ahora pasamos a Huda Beauty, este producto es el contorneador y bronceador en crema, yo he cogido el tono light, el packaging como veis es muy compacto, es muy estrechito, es el primer contorneador en crema que tengo en mi colección, tiene muy buena pinta, he oído muy buenos comentarios y la verdad es que estoy deseando, deseando de probarlo. Vamos con ahora Huda Beauty también y es la paleta de Nude Medium, como veis viene nueve sombras, existen tres tonalidades, light, medium y rich. Yo tengo la Medium, es la que he elegido. Y bueno, hasta aquí las compras de Sephora y ahora vamos con Cosmética Low Cost, aquí tenemos la mascarilla de Limón de Jolica Jolica, es una mascarilla que aporta luminosidad, brillo y vitamina C. También la de Arroz de Jolica Jolica, a mí me gusta mucho porque esta es muy buena como antiedad y antimanchas y esta nunca la he probado, es de la marca Petite Maison, es una mascarilla limpiadora de arcilla rosa, dice controlar las imperfecciones y el exceso de aceite. También lleva extracto de pomelo. Por aquí tenemos de Marocco, aceite de argán, es un acondicionador reparador del cabello para después del shampoo. Más cositas, la máscara de pestañas de L'Oréal Paris, la BAM V8, falselaces. Esta creo que la compré porque la recomendó una youtuber, no recuerdo ahora mismo cuál. Y la de Essence, la que compro siempre, la Volume Style, porque se me había terminado y necesitaba reponerla. Un lápiz de pestañas de Peter en el tono Medium, número 2. Tenía muchas ganas de probarlo, había leído comentarios muy buenos acerca de él y me he animado a cogerlo. Y por último, la esponja de Corazona, que la he utilizado muchas veces y me gusta. Y bueno, amores, pues esto ha sido todo. Las últimas compras de este año 2019. Os mando un besazo enorme. Perdonadme la voz. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Espero que paséis una feliz salida de año y entrada con el pie derecho al nuevo 2020. Un besazo enorme. Os dejo hasta el año que viene. Chao, bombones.